Varias personas fueron capturadas en Valledupar por el delito de concierto de delinquir, hurto calificado y agravado con fines de homicidio. La sesional de investigación criminal, Cisín de la Policía, logró aceptar este fuerte golpe en contra de estas personas. Uno de los capturados es presuntamente el asesino de una persona que fue asesinada hace pocos días en el barrio Viajairí de Valledupar, en la ferretería Hermanos García. Labores investigativas lideradas por la Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional permitieron desmantelar una estructura criminal dedicada al homicidio y el hurto a mano armada en la ciudad de Valledupar, denominada Los Samarios. Dentro de los capturados se encuentra el presunto autor material del crimen del ferretero que fue ultimado a bala en medio de un atraco en el establecimiento comercial de su propiedad, el pasado miércoles en el barrio Villa Jairí, al sur de Valledupar. Se trata de Ronald Javier Martínez Miranda, alias Ronald, quien fue aprehendido en el barrio Divino Niño de esta ciudad por el delito de concierto para delinquir con fines de homicidio, hurto calificado y agravado, y porto ilegal de armas de fuego. Este sujeto es señalado de pertenecer a la banda criminal Los Samarios, encargado de cometer los homicidios. En el operacional fueron capturados cinco sujetos más y dos notificados en centros carcelarios. Además se realizó la incautación de cinco armas de fuegos, munición de diferentes calibres, radios de comunicación, once celulares, tres motocicletas y un vehículo inmovilizado en medio de los sellanamientos que realizaron los integrantes de la Fuerza Pública. Los agentes encargados de las pesquisas, a través de sus capacidades de investigación criminal y el acompañamiento de la Fiscalía, recolectaron información de diversas fuentes y emplearon diversas técnicas avanzadas, las cuales le permitieron establecer que se trataba de una organización dedicada a cometer diferentes acciones ilícitas, entre ellas los robos a mano armada. Solicita tus servicios al UAPSA móvil 302-277-07 y a nuestros Fijo Móvil 581-5016 y 590-1333. Bailman. Los investigadores lograron establecer que los Samarios habrían participado en dos homicidios, cuatro homicidios en el grado de tentativa y cuatro hurtos perpetrados en diferentes zonas del municipio de Bayupar. Asimismo, al parecer, estarían relacionados en otros homicidios. Con la suficiente evidencia, fueron expedidas nueve órdenes de registro y allanamiento en los barrios Brisas de la Popa y Conjunto Residencial Citaringa, al norte de esta ciudad. Los demás vinculados a dichas acciones punibles fueron identificados como Deiner Muñoz, apodado Solo Valle, Luis Martínez, conocido como Luis Da. Estos individuos eran encargados de materializar los hurtos. Saúl Muegues, Sammy Muegues y Adolfo Oliva, capturados en flagrancia por el delito de porte de armas de fuego. De igual manera, se realizó la notificación de Jason Muegues, alias Samario, cabecilla de la organización y Luis Orjuela, conocido como Fincher, encargado de materializar los hurtos, quienes fueron notificados en la cárcel judicial. En las diligencias de allanamiento fueron incautadas dos pistolas calibre 9 milímetro, un revólver calibre 38 milímetro y una pistola calibre 6.35 milímetro, una escopeta calibre 12 milímetro, 79 cartuchos de diferentes calibres, 11 celulares de diferentes marcas, una camioneta blindada, tres motocicletas y dos radios de comunicaciones punto a punto. Las órdenes de captura se expidieron por los delitos de concierto para delinquir y agravado. Homicidio, homicidio en grado de tentativa, hurto calificado y agravado y tráfico o fabricación de portes y armas de fuego. Los ocho detenidos tienen diferentes antecedentes judiciales por los delitos de homicidio, hurto, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y al cierre de esta edición de CNC Noticias Bellupar, estaban siendo judicializados ante un juez de control de garantías en el Palacio de Bellupar. Asimismo, las autoridades indican que seguirán investigando todo tipo de delito en la capital del Cesar. Desde el Palacio de Justicia de Bellupar nos encontramos y aquí estamos generando esta información para el canal CNC Bellupar. Una señal de mensajería ha sido solicitada. Baelman. Sus servicios de mensajería y domicilios hángalos con una compañía de confianza. Baelman. Mensajería y domicilios. Compras, consignaciones, pagos de facturas, domicilios, encomiendas, trámites, seriedad, cumplimiento, es lo que nos diferencia. Solicita tus servicios al Guapza Móvil 302-277-07 y a nuestros Fijo Móvil 581-5016 y 590-1333. Baelman.